Ni con Mario Yepes ni con Héctor Cárdenas, el Deportivo Cali nada que mejora. Sigue siendo un equipo insulso, sin definición y solvencia creadora, capaz de romperse rojos como el que ayer le interpuso el Deportivo Pasto. Equipo que con gran dinámica y acertado planteamiento ofensivo, estuvo a punto de llevarse el triunfo del Estadio de Palma Seca, en Rosso, municipio de Palmira. Y eso que el Cali tiene en el mediocampo jugadores como Mayer Candelo, Andrés Felipe Roa y Nicolás Benedetti, que se supone pueden dejar a tiro de gol a cualquier Jefferson Duque, que estuvo solitario y medroso en el partido. Junto a parte el pésimo arbitraje de Eder Vergara, quien dejó de pitar tres faltas en las áreas, las cuales debieron ser sancionadas como penaltis. Dos clarísimas en favor del Deportivo Cali y una en favor del Deportivo Pasto. La mediocre actuación de Vergara rubricó una tarde gris para los verdes, que resultaron impotentes en todo. El Deportivo Pasto jugó como si fuera el local, con una disposición táctica coherente y disciplinada de parte de Flavio Torres, que generó por lo menos siete opciones claras de gol. El cuadro azucarero la sacó barata de su propio campo. Los cambios no le dieron resultados, más aún si se tiene en cuenta la obcecada decisión de Cárdenas de mantener en el terreno de juego a un Joe Cardona errático y displicente. Pasto dejó una muy buena imagen de equipo trabajado y ordenado con un joven, Víctor Cantillo, que promete. El equipo nariñense demostró por qué, con una nómina infinitamente menos costosa que la del Cali, está por encima de esta en la tabla de posiciones. La afición verde y blanca sigue inconforme. ¡Gracias! ¡Gracias!